No sé lo que hacer, y eso es parte de ser no binario. Tardé en saber que quería operarme, tardé en saber que necesitaba operarme, a pesar de que era horrible para mí. La ropa, el verano, ducharme, aún con todo eso fue largo el proceso para mí de decidirme a hacerlo. No sé bien cómo hablar de esto. A veces siento que como comunidad necesitamos dar constantemente la imagen de que tenemos muy claro todo lo que hacemos y de que son las mejores decisiones que podemos tomar porque viene mucha mierda desde fuera, porque se nos machaca, porque se nos ataca. Y requiere mucha seguridad poder hacer algo cuando la gente alrededor te mira y te dice no, no, te estás equivocando, lo estás haciendo mal, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero yo he tenido dudas, he tenido muchas dudas. Sentía que necesitaba operarme, lloré, lloré mucho. Lloré por sufrir estando en mi cuerpo, lloré por la sensación de ¿y si estar operado no resuelve esto? Y si las cicatrices me dan más disforia incluso que el pecho y si la gente me ve y piensa esta persona se ha operado y si es peor tener algo que me señale que vivir en un cuerpo en el que claramente no me siento bien. Decidí no tomar la decisión mientras tuve la depresión. Decidí que iba a esperar estar mejor a no tomarla en un momento tan de crisis. En cierto modo lo hice, esperé. Pero sí tomé la decisión estando con depresión y creo que nunca hubiera salido de la depresión si no me hubiera operado. Esperé a estar mejor, a estar en un periodo de la depresión que no fuera una tormenta constante cada segundo de mi vida donde pudiera ver las cosas algo más claras. Y sí, pude ver las cosas algo más claras. Y fui y me operé y me gasté muchísimo dinero y pedí ayuda y conseguí ayuda y tuve a gente que no estaba de acuerdo y tuve a gente que estaba apoyándome y tuve a gente acompañándome y tuve a gente que no me lo estuvo poniendo fácil y a gente que me cuidó y a gente que no. No recuerdo cómo me sentía antes de la operación. No recuerdo ese entusiasmo típico que suele verse en los vídeos de gente que, sobre todo en chicos trans que están a punto de operarse. No recuerdo miedo ni preocupación. Era algo que sentía que tenía que pasar. Pero recuerdo después de la operación no sentir lo que había visto en varios vídeos de chicos trans que se habían operado. Chicos que salen e inmediatamente después de la operación se sienten increíbles y se ven y flipan. No sentí eso poniéndome de binders y no sentí eso después de operarme. Después de operarme me miré desde arriba con el vendaje, con la zona inflamada y me pregunté ¿Ha cambiado algo? Lo noto igual. Me pasé por lo menos una semana en la cama con el vendaje sin ver lo que había sin sentir nada especial no pudiendo casi moverme necesitando ayuda para comer, para beber, para ir al baño me picaba no sentía nada especial pero recuerdo preguntarme y si me he equivocado pasó más tiempo y pude ducharme y me quitaron el vendaje recuerdo verme y sentir que era irreal que eso no era el cuerpo de una persona que no no se veía natural y recuerdo decírselo a mi hermana y decirle es plano, vale pero es demasiado plano no me parece que haya ninguna persona que sea tan plana o sea, es como como si la gente se fuera pudiera ver que es como esa persona ridículamente plana eso no es verdad y mi hermana me dijo simplemente estaba acostumbrada a ver mi cuerpo como era porque ese era el mismo cuerpo que tenían otros chicos recuerdo que cuando estaba con el vendaje me preocupaba que siguiera mi pecho ahí porque era prácticamente lo mismo que veía ese hinchazón y que cuando me lo quitaran iba a estar mejor y cuando me vi con eso quitado no sentí tampoco lo especial pensé bueno, tal vez esa parte especial que sienten los chicos trans cuando se hacen la mastectomía soy una persona no binaria entonces para mí tarda más en llegar tal vez llegará cuando lo vea y no con el vendaje tengo que esperar a que me quiten el vendaje y me quitaron el vendaje y no se sentía real y no se sentía natural y era como bueno, vale sí no tengo pechos eso está claro pero ha sido la decisión correcta y no fue hasta un mes después que fui a una revisión esa vez fui yo sola lo recuerdo porque volví andando a mi casa y a pesar de que era un kilómetro y poco tuve que sentarme en cada banco que había y parar mucho y andar muy muy despacio porque el agotamiento físico que tenía era brutal y recuerdo llevar una camisa mi camisa favorita y sentirme y sentirme mejor de lo que me había sentido en mi vida y tardé un mes en llegar ahí y dije wow sí fue la decisión adecuada y desde entonces que se acerque el verano para mí significa no tener clases significa poder centrarme en mis proyectos poder hacer cosas irme de vacaciones bañarme dejó de significar angustia dejó de significar sentirme mal en camisetas de manga corta empezó a gustarme llevar ropa que no era capaz de ponerme antes y siento que se habla poco de las dudas y que es muy importante tal vez sea más importante incluso para las personas no binarias aunque para las personas binarias creo que también siempre viene bien porque si todo el mundo se siente tan seguro cuando tú sientes dudas tal vez es que has hecho algo mal tal vez es que no era para ti cuando tal vez lo único que pasa es que tu proceso es diferente y yo ahora mismo estoy teniendo dudas yo ahora mismo estoy teniendo dudas porque me gusta mi voz y me gusta mi cara y hay partes de mi cuerpo que me gustan y no quiero perder la voz que tengo pero si me gustaría que cambiase quiero seguir teniendo los agudos pero quiero tener más graves me gusta la cara que tengo me gusta la piel que tengo es suave es agradable no necesito afeitarme pero a veces me veo con filtros o una vez que me maquillé algo más oscuro el pelo que tengo en las patillas y me sentí tan bien y últimamente duele últimamente duele tanto que me traten como chica ni siquiera me tratan como chica me tratan como mujer me tratan como señora las veces que creen que soy un chico creen que soy un chaval y claro al ser más mayor creo que he perdido esa androginia que tenía antes porque en la adolescencia todavía es normal que un chaval no tenga barba pero ahora mismo es ahora mismo no parece ser suficiente y no quiero parecer un tío no quiero que la gente me vea y se crea que soy un tío quiero que la gente me vea y no sepa dónde encasillarme y quiero verme y que me guste lo que veo y a veces me veo y la mayoría de las veces me veo y me gusta lo que veo y me preocupa mucho cambiar algo que me gusta como veo por cómo me vea el resto porque el resto no vea lo que yo veo me gustaría que me diera igual pero no me da igual me duele me duele mucho tengo dudas porque si bien me duele que me traten tanto como mujer también he estado un tiempo en el que me trataron principalmente como hombre y la sensación era la misma y me preguntó ¿vale la pena ese esfuerzo todo ese cambio todo lo que pueda pasar para sentirme igual sería mejor sería ligeramente mejor pero seguiría doliendo vale la pena jugármela tanto por la posibilidad de seguir pasándolo mal después como de seguro es intentarlo e intentar conseguir el sitio en el medio veo a la gente hormonándose y realmente cuando más digamos interesante me parecen cuando más les veo y pienso me encantaría lucir así es cuando están en ese punto intermedio ¿cómo luciría yo en ese punto intermedio? ¿cómo me sentiría en ese punto intermedio? porque hay cosas que sé que son sociales el cómo me lean es social pero mi voz me gusta como es me da miedo perder lo que tengo me gustaría ganar más me gustaría que cambiase algo pero no un poco a veces he cambiado mi estética como como y a las patillas y me siento bien me sentí genial aunque la gente a mi alrededor creo que ni lo notó yo sí lo noté y me veía increíble no quiero tener tremenda barba pero algo más un toque más un algo pero sé que hay efectos de las hormonas que son permanentes y efectos que no la redistribución de grasa no lo es y me preocupa llegar a ese punto intermedio si lo intento si empiezo llegar a ese punto intermedio en el que puedo quedarme dejar las hormonas para poder quedarme ahí y que mi cuerpo vuelva a estar como ahora me preocupa que en el camino mi cuerpo me guste más y y sentirme mal si vuelvo a tener el cuerpo de ahora ahora mismo no tengo una respuesta para nada de esto pero he pensado que tal vez hubiera sido menos intenso o preocupante para mí todo el tiempo de dudas después de operarme si hubiera oído a alguien hablar de ello antes entonces he pensado tal vez hay alguien fuera sintiéndose como yo y aunque no tenga respuesta ni solución ni un pues ahora he hecho esto y me ha venido bien y me ha salido bien tal vez tal vez le viene bien escuchar que no todo el mundo tiene todo claro que hay alguien por ahí que comparte las mismas dudas soy Andrea y muchas gracias por haber visto esto y gracias a mis mujeres por apoyarme siempre y si te ha movido esto si crees que conoces a alguien a quien le pueda servir pues compártelo coméntame y si quieres apoyarme en la descripción dejo un enlace a mi patrio y mis redes por si quieres seguirme porque el apoyo es de muchas maneras no solo económico si compartes si los vistos de aquí si le has dado me gusta todo eso me ayuda inmensamente así que muchas gracias por ver gracias gracias